derivada de x cuadrado más 1 por x quinta menos 6x elevado a 6 había aprendido a multiplicar matriz o no? una matriz por otra matriz, no una matriz por un número por lo menos que te lleve eso la derivada de esto sería derivada del primero por este sin derivar que ya la he liado porque la estoy derivando se me va, se me va estaba pensando en otra cosa más primero sin derivar por la derivada del segundo que sería ya? no, te entendía no, es que no he terminado que te he engañado vilmente ese no está terminado si lo destaca factor común luego, por eso no está terminado empezamos otra vez? vamos a empezar otra vez a ver, se la te da cuenta derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo ¿cuál sería la derivada de esto? dímelo 6 por el paréntesis sigue me faltó una cosa eso es lo que se nos ha olvidado ante la derivada de lo de dentro y ahora lo que distingue al hombre de los niños es esto saca factor común todo lo que pueda por elevado a 5 vas a multiplicar te vuelves loca lo más elegante es sacar del factor común x quinta menos 6x elevado a 5 y aquí te queda 2x y un x quinta menos 6x más lo que queda aquí que es esto y ya depende de las ganas que tú tengas esto lo dejas sin sería 2x sexta menos 12x cuadrado y ahora aquí yo haría esto lo pondría así x cuadrado más 1 no, voy a multiplicar 6 por esto 6x cuadrado más 6 por 5x cuarta menos 6 y esto sería 6 por 5 30 x elevado a 6 menos 36x cuadrado más 30x cuarta menos 36 ¿tengo que hacerlo? no tienes que hacerlo pero depende del proceso que te toque si te toca uno joyo por culo te va a decir no lo has hecho entonces no te lo cuento 6 por 5 30x sexta 6 por menos 6 menos 36x cuadrado 6 por 5 30x cuarta más por menos menos 6 por 6 26 ort 9 4 4 5 6 6 8 7 8 9 7 Gracias.